Vengo a invitarlos al lanzamiento del taller 2018 de Braille Adaptaciones Curriculares y Herramientas de Inclusión Social. Como todos los años, desde el 2010, lo venimos dictando junto a Florencia del Do en la Biblioteca Mareno Moreno, en el Centro Cultural Argentino. Comienza este sábado 13 en el horario habitual de 9.30 a 12.30, pero con la novedad de que hemos agregado un turno más los lunes en el mismo horario. Es un taller apto para todo público, estudies o no docencia, tengas o no algún conocido que tenga alguna discapacidad. Cualquier persona que se interese por el sistema Braille y las herramientas de inclusión social, lo puede hacer. Y este año destacar que una vez más contamos con el apoyo del Honorable Consejo Deliberante, que nuevamente ha declarado nuestro taller de interés cultural, educativo y departamental. Así que este sábado arrancamos a las 9.30 el taller en la biblioteca con una duración de seis meses. Y por supuesto están las inscripciones abiertas, quienes deseen hacer el taller. Se pueden presentar directamente el sábado a las 9.30 en la biblioteca o comunicarse al 2604-352887 para tener esta información más general sobre los precios y cómo va a ser el modo de cursado. Es una vez por semana si elegís el turno de los lunes en los lunes solamente y si elegís el de los sábados, obviamente los sábados. Una vez por semana empieza ahora en este sábado y estaremos terminando aproximadamente a mediados de noviembre. El taller de Braille, para llamarlo por algo más, obviamente conocido y significativo, pero no solamente van a aprender a leer y a escribir Braille, sino que también es un taller completo donde se dan distintas clases especiales. Vienen oftalmólogos a hablar sobre patologías visuales, vienen abogados para hablar sobre la ley de discapacidad y un montón de herramientas más que tienen que ver con el andar en la vida diaria de una persona con discapacidad.